Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que nacen en el alma Y mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas y respuestas y unas esperanzas Esto si es amor Chuchu 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 cumbia Chuchu cumbia Y si te quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son los que nacen en el alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas y respuestas, llenas de esperanzas Un rumor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río Un rumor como el mío no se puede acabar sin lo lejos de un nido No se puede quemar sin leches de fuego No se puede ganar porque este mundo es un juego Sueños que son amor, sueños que son dolor Yo necesito saber si crece mi amante Y échale Mr. Zumbra y todos sus diablos del sabor Chuchu, 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 chuchu Fue Sueños que son amor Sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante